Te juro que no, ma. Te juro que no, no. Miente. Tenía que ir a la doctora. Tenía que ir a la doctora. No, ma. No, Luciano. A mí no me mientas. No me mientas. Fuiste vos, no. No, ma. Pero escúchame, yo tengo mi lugar para guardar el correo porque me hace olvidar. Y me lo sacaste, me lo vaciaste. Qué pene lo has hecho con el correo. No, ma. ¿Sabes cuánto está un correo ahora? Los chicos jugando debe ser. No, mientas, porque los chicos no vienen. No. Casi 10 mil pesos un correo. Voy a tener que hacer un anuncio para que me manden en cambio. ¿Y para qué el correo? Porque yo lo necesito porque como adelgace tanto, me quedó la prótesis grande. Y entonces con el adhesivo. Ah, que es como un pegamento. Claro. Ah, pero es exclusivo para eso. ¿Qué? La llevó para pegar las zapatillas que te refiero. No, vos sabés que se me ha soltado un plastiquito de atrás del auto, una baguetita. Y yo he querido pegar con eso, ma. Con razón la puerta me hablaba. Escuchame, escuchame. ¿Por qué lo busqué? ¿Por qué lo busqué? Lo llevó confundido, ma. Ahí nomás, Nico, pasar por la farmacia y comprarme un correo. No, no me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso porque me pones mal. Por poco pierdo el turno con la doctora. Me va a ir sin dientes. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no lo hagas eso? No, una vieja cachabacha. Y ahí, ni, 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 ni. No, no me vuelves a hacer eso, por favor. Más, hay una discusión con respecto al locro. ¿Vos le pones a las boya tenedor? ¿Tenedor? ¿Y qué tal sale el locro con tenedor? Ya te supe explicar una vez. Esto lo aprendes. No me importa de quién es. Explicame rápido, a mí estoy apulado, mamá. Bueno, vete al pingüe, entonces, si estás apurado. Yo te enseño estas vivencias que las tengo guardadas. Son de mi madre. Ella decía, olla mañera. Ajá, bien. Y es cuando la ollita pega. Ajá. Entonces, vos le pones los cubiertos y con el, con la palita mecedora. Sí. Vos vas meciendo el locro, así. Entonces, vas arrastrando los cubiertos. Qué sabio. Ajá. Y al arrastrar los cubiertos, la base de la cacerola, no permite que se pegue porque el locro tiene ingredientes que son fáciles de adherirse a la olla, como el coroto, el maíz. Bien, ajá. Cortito y al pie. Si la olla no es mañera, o sea, no pega. Y le pones al pedo el tenedor de locuticio. Pero tenés que tener la seguridad de que no te pegue, porque si te llega a pegar, tirarlo a la mierda, el locro, si tiene gusto quemado. Es por prevención. Es por prevención. Es por prevención. Y más si la olla es prestada. Mejor prevenir que curar eso. Así es. Tal cual. Y de ahí, es que una cagada, mami, todo lo que me has contado. O sea, no cambia nada el tenedor en el locro. Yo digo, le da un gusto al metal, le da un gusto más rico. No. Es para prevenir que no se pegue. Porque te vuelvo a repetir. El locro lleva ingredientes que son de clase. Ahora se quiere hacer la chef. Bueno, escuché a Maru Botana. Me voy porque...